Por temporada escolar, calzado, prendas de vestido y textos escolares, variedad y así mismo también los mejores precios de acuerdo a la preferencia, a la posibilidad económica de los padres de familia. Compartimos importante reporte. Ya estamos preparados para ahorita la temporada escolar con muchos diseños nuevos, modelos nuevos, para damas, caballeros, para niños pequeños, iniciales, toda clase de zapatos. ¿Cuál es el origen de este calzado? Este calzado es zambateño, es colombiano y de Guayaquil también traemos. Por ejemplo, hablamos de un modelo que se llama Karina, por nombre. Los precios de 20 dólares en adelante en los originales, ya modelos Venus o Bum. Y si quieren otros diseños también hay cueros buenos, originales, más cómodos a los precios. Calidades garantizadas que ya muchos clientes aún no lo buscan por la calidad del cuero que es muy bueno. A mí me buscan por la calidad del cuero que tengo yo. ¿Y usted para cada temporada escolar siempre se prepara para la presente fecha? Claro, ya estamos preparados para ahorita. Estamos con 400 modelos de Venus y para la escolar y siempre todos los días también sí hay así variedad. ¿Hay calzado también para otros gustos? Sí, diariamente hay también calzado de colores, de toda clase de calzado. Como todos los años, en esta temporada de entrada a clase siempre tenemos lo especial, como sea, para todas las edades de los niños que van a los colegios. O sea, ya para toda la provincia del oro, porque como hay escuelas que usan un color uniforme, un color de medios y los toxitos, los choles, entonces para toda la provincia del oro. Buenos precios, de los mejores de la frontera, porque aquí tenemos precios sumamente bajos, como para el alcance de la familia. Ah, invitamos a todos los honoradores de personas, amigas de la provincia, de aquí de Guaquillas, de todos los cantones, que aquí tenemos la ropa de colegio para todas las... ¿Aprofiada para el escolar? Para la... claro, para el tiempo escolar, entre medias, en chores, en top, en todo lo necesario, las coñitas, todo lo que pide. Estoy preparado para la temporada escolar. Tengo todo a precio, muy cómodo, muy bueno los precios. Aquí todo le favorece, todo. Desde un lápiz hasta un álgebra. Tengo 29 dólares y hay hasta 10 dólares. Tengo obras, libros. Que vengan nomás con toda confianza, que aquí le atendemos. Tenemos buenas chicas también que posiblemente ya... Muy educadas para atender. Sí, para atender. Excelentes. ¿Horario de hecho? De 8 a 7 de la noche. Desde la parte céntrica de nuestra ciudad, TV Oro Noticias.